Dividir. Empezamos colocando acá el número. Ahora, entre siempre viene por aquí adentro, así. Viendo este primer número, vemos que es menor que el de adentro. Entonces, no alcanza, así que juntamos con el siguiente. 10, ahora sí, ya no es menor, así que 5 por cuánto me acerco al 10 sin pasarme? Exacto, por 2. 5 por 2 es 10. 3, restamos 10 menos 10 y queda 0, y como ya se restó, baja el otro. 7, ceros a este lado no valen nada, ¿verdad? Ahora, 5 por cuánto para llegar a 7? 5 por 2 se pasa, así que por 1, 5 por 1, 5. Restamos y queda 2. Como ya restamos, tendría que bajar un número, pero como no hay número que baje, entonces ahí termina. Ahora, ¿es exacta? No, ¿por qué no? Porque al final no ha quedado 0. Si hubiera sido 0 al final, ahí sí, sería exacta. Y ese último número justamente es el residuo, acá 2. Cociente, lo que queda por acá, que sería 21. Dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que hemos dividido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.